¡Qué pasa, carajo! ¡Ya saliste campeón de primera! ¡Ya no te echas un chate! ¡Esa canta nunca llena! ¡Otra vez campeonato! ¡Alevarme con tus divetes! ¡Pero eso no importa! ¡A la lucha que se desvete! ¡Se lo entiendo cuando te manda el frío! ¡No lo olvido! ¡A que viva la lucha! ¡No lo olvido! ¡No lo olvido! ¡Esa canta nunca llena! ¡No lo olvido! ¡Y en la canta ya tenemos a mi lado! ¡Es maleta cuando vos estás pidiendo! ¡Porque son todo gallinas y todo el dedo! ¡Millanita y que carajo te conocen! ¡Yo no vamos a un día a los que! ¡Y la noche siempre te contaré! ¡No me levantas al alabro! ¡La salite campeón de primera! ¡Dándote a un chate! ¡De esa calle! ¡La colera! ¡Sómbrate campeonato! ¡La regale con tu discente! ¡Cortalo ahí! ¡Cortalo ahí! ¡Bien!